¡Suscríbete al canal! ¡A ti San Pipe! ¡A ti San Pipe! ¡A ti San Pipe! ¡A ti San Pipe! Ayer me vieron de la beberda. Me fui solito y no la encontré. Ya se fue mi compañera. Solo me dejó el retrato, lo guardé en mi cabecera. Para cuando me lloré el reto Ya se me mido las vías Se vuelve a llorar Para mí la noche y el día Yo no lloro el reto el reto Ya se me mido las vías